Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como jefe, tiendes a convertirte en alguien muy exigente, muy indispensable. Eres muy agradable, tienes el don de respetar a las personas, eres muy leal, eres muy leal a tus empleados y te gusta mucho ayudar, ¿no? Te gusta mucho consentir a las personas, pero por eso es que normalmente te clavan la puñalada por la espalda. Y hoy es un día que eso va a suceder. Tócate un poco el pecho, el sentimiento, el corazón, toca tus manos, bendice porque necesitas bendiciones, necesitas bendecir a tus enemigos, necesitas bendecir a tu familia también porque hay ciertas circunstancias que te ha quejado muchísimo con un documento, un papeleo por una casa porque ha habido diversidades, ha habido traiciones, ha habido hechos curiosos. Veo visitas, alegría, gente muy bien vestida, es como si fueran abogados o jueces que van a determinar algo que has estado esperando con un bien material. Veo la venta de ese bien material, veo dinero. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.